Recibimos a una asociación de hoteleros acá de la provincia de Jujuy, sobre todo con una propuesta muy interesante que tiene, que nos acercaron, que va a estar tomando seguramente Estado parlamentario en la próxima sesión. Así que, sobre todo, dialogando sobre las cuestiones, más que nada que tienen que ver relativas a lo que presentaron justamente. Una propuesta que tiene que ver con un programa que tenemos desde la Asociación de Hoteles de Turismo, que son buenas prácticas ambientales y, bueno, que los hoteles practican a diario y como premio por este tema estamos buscando alguna rebaja impositiva o de alguna manera que tenga que ver con la recolección de residuos y demás. Para todos estos hoteles hay tres tipos de certificaciones, bronce, plata y oro. Entonces, los hoteles es como un premio por tener bien presente entre todos sus empleados y desde la dirección de cada hotel estas buenas prácticas ambientales. ¿Qué respuestas se llevaron de los concejales? No, la verdad que nos sorprendió. Muy buena porque hicimos llegar a una propuesta y nos encontramos con una recepción muy buena, una pronta respuesta, unos tiempos que son tan importantes, más en estos tiempos difíciles de elecciones y ya no se va a ir a un compromiso de avanzar con este tema y de llegar a un buen puerto. Así que la verdad que estamos más que satisfechos con la respuesta obtenida.